Nada, nada, nada funciona, nada funciona. A ver, quería hablar dos minutitos con Rodolfo Santangelo, es un gran economista, da poca nota, yo le agradezco un montón que esté un ratito con nosotros, chicos, métanse, Fede. Pero, a ver, Rodolfo, gracias por atendernos. El gobierno anunció una serie de medidas muy técnicas, ustedes las conocen bien, pero para la mayoría de nosotros son muy difíciles de entender, para intentar frenar el dólar. Da la sensación de que no dan pie con bola y que esta vez tampoco lo logran. ¿Cuál es tu primer análisis? Sí, tomó medidas de índole financiero, bien para la Citi, para la jerga financiera. Nosotros tenemos el diagnóstico de que el problema del dólar, el dólar paralelo, que es la caja de resonancia de la economía en general, de la macroeconomía. Acá el problema de fondo de Argentina es macroeconómico, al que nos llevó los costos de la pandemia. La pandemia ha sido una desgracia para todo el mundo, pero bueno, Argentina la agarró mal parada. Y el dólar paralelo en las consecuencias, el reflejo. Yo diría que actuando sobre las consecuencias, sobre el efecto, es poco lo que se puede lograr. La verdad que no sé ni lo que pasó hoy, pero tampoco me interesa. Estas no son cuestiones financieras, de si el parking al o bono, tres días, quince días. Son cuestiones para la gente que trabaja en eso, para los profesionales del sector. Pero la economía en su conjunto tiene muchos problemas estructurales, muchos problemas coyunturales. Yo creo que se subestimó la cuestión. Se creyó que cuando saliéramos del confinamiento y arregláramos la deuda, ahí como que los problemas iban a desaparecer. Y en realidad se blanquearon, florecieron. Así que sí, la verdad que en materia de dólar paralelo y de la evolución de reservas del Banco Central, que es la otra variable del mercado cambiario, bueno, vos lo dijiste de manera gráfica, no dan pie con bola, ¿no? Rodolfo, hoy anunció que se va del país una empresa, creo que japonesa, bueno, la que monta los celulares en el sur. Ayer nos enteramos que Danone está evaluando irse, nada menos que él, la dueña de la Serenísima, Villa Vicencio, marcas emblemáticas. Y ya son varias las empresas que empiezan a irse. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo lo podrías explicar? Y son dos cosas simultáneamente. Hay una reestructuración a nivel global de todas las corporaciones. Vos pensás que esto que está pasando en Argentina pasa en todas partes del mundo. Entonces hay una reestructuración, hay que bajar costos, han caído las ventas. En el mundo no hay inflación, con lo cual la caída de ventas es una caída de rentabilidad directa para las empresas. Y tienen que empezar a elegir dónde cerrar sus lugares. Y bueno, Argentina no es probablemente la economía más favorita para quedarse. Entonces eligen a Argentina como uno de tantos. Estamos sufriendo las consecuencias de mucha inestabilidad macroeconómica. Vos pensás que en los 10 años que fueron, de 2012 a 2018, 19, 9 años, Latinoamérica, los países en desarrollo siguieron creciendo, nosotros estuvimos estancados. Tuvimos dos años malos, 2018-2019, y este año somos uno de los que más caemos en el mundo. Así que venimos sobre llovido mojado, sumar el hecho de la inflación, las restricciones cambiarias, que si invertís no podés sacar la plata. Y sobre todo en reglas de juego. Lo que no hay acá es reglas de juego. Acá hay reglas de juego cambiante, lo que hay es una regla mañana es la antirregla. Entonces es muy difícil. Yo te diría, tenemos que hacer esfuerzos para convencer a los empresarios argentinos, que ya hemos pasado cuantas de estas, de que bueno, quedate, no te vayas. El extranjero es más difícil. El extranjero en un momento se cansa, no entiende cómo funcionan estas cosas, por más que tengan managers locales. Me ha tocado muchas veces estar con managers locales, pero viene el chairman de la casa matriz, y es dificilísimo entenderle cómo son las reglas de juego acá. Entonces en algún momento, hablando mal y pronto, se cansan y dicen, guau, va a otro lugar que sea más predecible. No sé si me va a ir mejor o peor, pero que sea más predecible. Es como aplicarle el peronismo, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Fede... Y bueno, son cosas que en el resto del mundo pasaron hace 30, 40, 50 años, pero no se repiten. O sea, nosotros estamos con enfermedades económicas que en el mundo fueron erradicadas. Vos pensá que en materia de inflación, el mundo, el problema que tiene en los últimos 10 años, escuchá bien lo que te voy a decir, es que quiere combatir la deflación y no tiene éxito. La deflación es la inversa de la inflación. Que los precios no suben. Es como si vos quisieras engordar, comés mucho y no lo lográs. Esa es la enfermedad que tiene el mundo. Claro, para nosotros es un sueño. Sí, no nos vayamos del otro extremo, porque la deflación también tiene sus problemas, lo sufrimos, pero la inflación es una enfermedad que no existe más en el mundo. Está erradicada. Qué fuerte eso. Fede. Rodolfo, en los últimos días de esta semana el gobierno está buscando empoderar la figura de Martín Guzmán. De hecho, mañana preparan a la tardecita una foto en Hacienda con todos los actores del Frente de Todos, rodeando a Guzmán y con la Cámara de la Construcción, que es uno de los sectores que el gobierno quiere impulsar para la recuperación del próximo año. La pregunta que quiero hacer es, ¿vos creés que además de los problemas de la macro y de la economía hay un problema de credibilidad política en el equipo económico? Sí, política y economía van de la mano. Yo tiendo a creer que los problemas económicos son económicos y los problemas políticos son políticos, pero está claro que la política influye sobre la economía y la economía influye sobre la política. Así que se entremezclan. Yo creo que hay un problema de credibilidad general en la política de la Argentina, de tanto cambio de regla de juego que viene un gobierno, hace una cosa, viene el otro, hace lo contrario. Hay mucha improvisación. Pero sí, entiendo a lo concreto de tu pregunta, mi opinión personal, el presidente Fernández cometió el mismo error que había cometido el presidente Macri, que es atomizar mucho la gestión económica. La verdad que con cinco... En realidad tenemos un gabinete de 20 personas o de 20 y pico de ministros, que la verdad creo que si a la mayoría de la gente le decís que nombre cuatro o cinco, se quedan en el segundo o tercero. Y de esos cinco, seis, siete están encargados de los temas económicos. Me parece que en una situación tan grave como esta se necesita una gestión unificada. Empoderarlo no es sacarle una foto, es hacerlo responsable, coordinador general de todos los temas que hoy ocupan otros ministros, porque esto es la energía, esto tiene que necesitar coordinación con el Banco Central, esto tiene que ver con el manejo de la deuda, con el sector productivo, o sea, son muchos los temas, no es solo una foto, es un diseño de política económica integral. Rodolfo, sos un capo, es muy bueno escucharte, te mandamos un abrazo y gracias. Gracias por llamar, un abrazo a todos. Ahí está Rodolfo Santán, economista, vieron lo que dijo, la inflación es una enfermedad que ya no existe en el mundo. Mirá cuando acá, Beto, está Beto Valdés por atrás, mirá cuando no haya más inflación, acá pasará alguna vez, me pone cara como diciendo, no, no va a pasar nunca, ya viene Beto Valdés.